buenos días miren acá son las 6 54 ya menos son las 7 ya estoy lista para empezar mi día hoy les voy a grabar un vídeo diferente hoy tengo unas órdenes para hacer pan de conchas básicamente toda la semana voy a estar haciendo conchas empecé desde ayer y pues les voy a grabar para que vean cómo es mi día trabajando en casa cuidando mis hijos cocinando espero me puedan acompañar ahorita voy a empezar tomándome una agua con este canela y se supone que se la tome uno con un poco de miel yo estaba usando la miel de agave tal vez no le ponga nada dulce solo me tome si la agüita pero miren dicen que esta lista por las mañanas calientita es muy buena para empezar tu este a tu sistema tu sistema digestivo y si es muy bueno así es que eso como que te limpia bueno voy a hacerme la agua voy a a ir a la tienda también necesito bastante cosas para hoy para empezar a hacer mi pan quiero terminar temprano así es que ahorita tomándome mi agua y me voy así es que acompáñenme y no me dejen miren pues ya tengo aquí mi agua caliente con canela me lo voy a llevar ya son las 7 abren la tienda que a las 7 así es que ya quiero irme para hacer la primera para agarrar mis cosas venirme y empezar mi día pues espero que tengan un hermoso día productivo bendecido que dios me los guarde y nos vemos al rato ya llegué a la tienda pues me voy a hacer las compras rápido rápido y ahorita regreso ok miren ya este regrese de la tienda son las 8 9 exactamente y compre este como diademita está muy bonita para no traer el pelo así en mi cara y también procurar que no pues hay que tener cuidado cuando uno está vendiendo comida o este si para ser muy desagradable encontrar un pelo pero bueno ya me voy ya estén ansiosa por comenzar porque le di un horario a las personas así es que no quiero quedar mal no graba en la tienda porque es que fui rápido rápido de un lado al otro y pues ahorita ya voy para la casa y nos vemos allá pues ya casi bajé todo ya nada más tengo que bajar las unas planchitas que me encuentro ahí en la tienda en la walmart son un poco más grandes que las regulares de la manzón y me encanta porque me cabe bastante pan en una y las cheque en amazon pero están más caras en amazon usualmente haya uno más barato en el amazon pero pues si las encontré más baratas ahí y yo encantada de la vida me encantan ya tengo dos dos o tres no tengo dos de estas mismas y me encantan y pues voy a empezar hermosas aquí a hacer este hacer el negocio hacer el pan pásenle pásenle cuantos quieren eh díganme cuantos panes quieren ya tengo la harina ya tengo todo lo que necesito hice una lista porque ayer estaba con que hoy se me acabó la manteca se me acabó eso se me acabó el otro bueno voy a primero a darle de comer a los niños a ver si ya quieren comer es temprano bueno para mí no es temprano pero para almorzar a lo mejor si yo no almuerzo tan temprano así es que vamos a ver a ver qué hora nos da hambre ahí tengo un atún de ayer y voy a almorzar esto miren pues ya tengo todo listo tengo ocho vasos de harina tengo ya aquí todo medido tengo una tasa y media de azúcar que se la voy a poner a harina nada más voy a guardar un poquito más o menos una cucharada para ponerse la a la leche porque la azúcar activa la la levadura y también aquí mismo voy a poner una cuchara de harina con las tres cucharas de levadura que vamos a usar 1 2 y 3 vamos a mezclar miren ya acá tengo los tres huevos y como estaban fríos le puse agua caliente porque si tienen que estar tibios por lo menos a temperatura ambiente y la leche se ve de ese color porque le eche dos cucharadas de extracto de vainilla no sé si notan vamos a mezclar bien 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 mezcladito y la voy a tapar con una toallita y ahí la voy a dejar por más o menos 5 minutos mientras aquí vamos a mezclar la azúcar mezclar bien mezcladito y acá tengo medio vaso de mantequilla y medio vaso de manteca vegetal traté de derretirla y no tiene que estar perfecto ahí ya la mezclé miren y yo estoy usando esta que es la marca imperial todo el todo este es medio vaso y esta es la levadura que uso es una levadura seca y alguien quiere saludarlas hola ok miren pues ya ahí se le está haciendo como una telita no sé si no sé si se alcanza a ver a ver déjenme a la levadura ya está activada ya voy a echársela aquí a la harina ya voy a incorporar todos los ingredientes voy a empezar con el huevo los tres huevo los tres huevos ok miren ya le voy a poner aquí también la manteca vegetal y vamos a mezclar bien miren así se ve todo ahorita ya que no vea nada de harina no tiene que ser mucho aquí lo que hagamos unos 5 minutos más o menos ok ya voy a taparla con plástico de este que viene así miren la voy a llevar afuera más o menos por una hora hacer la pastita que va arriba aquí y les voy a tener opciones a ustedes básicamente vamos a usar un colorante en gel para las rojas y vamos a usar para las de chocolate ehm este cocoa miren eso es lo que vamos a usar para las de chocolate eh déjenme les enseño así viene en este formato les voy a dejar todos los ingredientes acuérdense la cajita de descripción que no se les olvide checar eso y pues si tienen alguna duda siempre pueden mandarme un mensajito yo les contesto en cuanto pueda aquí lo que vamos a necesitar es tres vasos de azúcar glass o como le digan ustedes azúcar impalpable vamos a darle tres tazas de manteca vegetal ehm y tres tazas de harina así es que es tres 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 acuérdense y pues vamos a este a medir la harina miren yo ya como que pues más o menos esto es lo que hago ehm trato de hacer partes iguales así es que ya lo lo puedo hacer como quien dice todo al ojo ojeándolo no sé si me voy a explicar ehm no sé si me voy a explicar pero yo a ustedes les estoy dejando sus medidas porque cuando uno empieza así pasa no todavía no tiene uno este como que el ojo para nada más decir pues lo voy a lo voy a hacer a puro ojo bueno ahorita vamos a poner también la este manteca vegetal pero a mí primero lo que me gusta hacer es mezclar aquí mezclar mezclar con todo este el azúcar glass ok ok ya si está bien ahora voy a poner la manteca y como les dije yo ya ya tengo el ojo para más o menos ir echando la porción que necesita pero igual si ustedes lo hacen así como lo estoy haciendo sin medir van a notar que a lo mejor les pida más la pasta más manteca o a lo mejor le pusieron mucho siempre empiecen con menos miren cuando le ponen de más manteca se les va a estar pegando así aunque así está bien ahorita no está mezclado bien pero de esta forma sería mucha manteca ok son tips que ya con el tiempo a uno le ayudan y hacerla blanca la de chocolate y hacer primero la de fresa voy a mezclar muy muy bien bueno así quedó la de fresa voy a como te y la la pasta que ya terminen llévenla a su refrigerador porque es muy mucho más fácil de manipularla cuando está fresca así es que la voy a llevar al refrigerador y ya cuando la necesite la voy a sacar le voy a poner nada más un poquito de del cacao para tintarla vamos a empezar con eso y ya si necesita más le pongo más ahí va ok miren ya tengo la de chocolate y miren mis manos bien chocolates miren así fue como quedó la de unicornio ando haciendo de todo voy a limpiar voy a hacer de comer los niños ya comieron Juliana se comió una sopita que sobró de ayer sopita de letras video y los niños comieron cereal yo ahorita voy a almorzar voy a guardar esta, esta ya no la voy a usar así es que pues aquí siempre hay algo que hacer hermosas la harina la voy a dejar porque creo que si voy a usarla ya cuando les enseñe ahorita que amasen la la mata y pues esto es real esto es lo que pasa esto es ya tengo un video de conchas pero quería hacer algo diferente que no se me olvide voy a llevar las pastas que acabo de mezclar la de la unicornio y la de vainilla miren también estoy haciendo unas semitas las semitas por primera vez ya más adelante les subo un video ya este las conchas se las comparto porque ya llevo haciendo este las conchas ya por más de dos años así es que me siento más confiada de que pues al compartirles una receta quiere decir que pues yo me sale bien así es que pues las semitas como les digo es primera vez miren ya me traje la masa de afuera si dobló su volumen ahorita la amasé le quito un poquito de lo de la humedad con un poco de harina ahorita la voy a dejar reposar por unos 20 minutos más y este regreso ya estoy de vuelta hermosa ya las semitas ya las terminé y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a discúlpenme es que así son estos videos me muevo no no puedo estar en un lugar porque estoy básicamente live y nadie me sigue si escucharon a juliana ya dejé reposar aquí la la masa no sé si notan ya está bien esponjada primero le vamos a sacar el aire y ya de ahí vamos a ir haciendo nuestras bolitas tengan un poquito de manteca vegetal se les llega a pegar y la pueden usar y yo aquí más o menos pues le calculo que quede mi todo así mi mano básicamente que llena mi mano miren de esta manera vamos a bolear el término de bolear quiere decir que lo le damos su forma y ya abajo queda lo más como que lo no tan perfecto miren ya hice todas las bolitas voy a sacar la pasta voy a sacar primero la de vainilla lo que vamos a hacer esto tengan un poquito de harina por si necesitan yo agarro y de esta forma lo hago ya de aquí es pues lo paso a la concha miren déjenme ver si así y le doy una protesta así lo voy a hacer hasta que termine más o menos calculándole de esta forma yo siento que me ha ayudado a hacerlo se me hace más rápido miren mis conchas ya están listas para ponerlas en el en el horno así es que ya aprendí el horno ya están a su capacidad miren ya puse las conchas a 400 grados más o menos 15 minutos ya como ven miren agarraron su tamaño y pues yo aquí la parte no tan tan divertida a limpia miren pues taran ya llegó la hada madrina a hacerme el quehacer no miren ya terminé gracias a dios ahorita estoy preparando una receta que les voy a grabar una lasaña mexicana así es que no se vayan a perder ese vídeo pues con esto las dejo espero les haya gustado y como les dije si les queda alguna duda sobre cómo hago las conchas háganme la pregunta si no también para referencia les voy a dejar el otro vídeo que ya hice básicamente era nada más para que me vieran en acción así es que pues nos vemos en el próximo vídeo denle like suscríbanse si no lo han hecho hasta luego adiós y y y y